La cárcel es la mirada del otro Eso lo escribió César González Y lo peor es eso Cuando vas de hermano contra hermano Hoy no me dejaban entrar No me creían que era escritor Y era alguien de seguridad Y en un momento Me dijo Negro vos no sos escritor ¿Dónde tenés el saco? Yo tenía ganas de ser escritor No sé si mamá Soy tan... Y esas cosas te ponen Viste de la crecha Porque vos agarrás y decís ¿En serio? Siempre lo mismo Siempre la apariencia Siempre las cosas ¿En serio siempre va a ser la cultura elitista? Siempre va a ser lejana Cuando la cultura La lectura es tan amorosa ¿A cuánto nos salvo Durante la pandemia? Pero antes de la pandemia ¿A cuánto nos salvo? Nos dio algo